Yo creo que no se está, por eso digo, no se está teniendo una mirada donde se, no se está teniendo, perdónenme, voy a hacer una calificación que a lo mejor puede ser, a lo mejor puede ser criticable, pero es como uno vive, es decir, cómo entendió la historia de la vida de cada uno y fundamentalmente la raíz de, no se está haciendo peronismo, digamos, de alguna manera. Es decir, nosotros tenemos un gobierno peronista que como esencia y como cuestión ha sido reivindicado los derechos de los trabajadores durante muchísimos años. Entonces, en definitiva, hoy esos derechos del trabajador se están, de alguna manera, poniendo en cuestionamiento por decisiones de algunos funcionarios de turno que la verdad están cómodos en su oficina y no están en el frente de batalla, como están los compañeros que todos los días sabemos, están poniendo el pecho y en riesgo su salud, la de su familia y todo lo que ello conlleva con esta cuestión de pandemia. Entonces, en definitiva, me parece que tiene que haber una mirada un poco, como decía, más comprensiva, más cercana a la realidad de lo que se está viviendo. Mire, yo le voy a contar algo, es decir, nosotros tenemos un porcentaje más o menos hoy día, puede ser que le erre en un punto, dos puntos, pero más o menos del 11% de compañeros enfermos de COVID contagiados en su trabajo en el área de salud. Estos compañeros, obviamente, tienen, están, el COVID es una enfermedad que está hoy reconocida como una enfermedad profesional, es decir, deben ser cubiertos por la ART. Sin embargo, hay toda una situación que se da y que hay todo un reconocimiento también de la nación y también hay por allí los hospitales están queriendo o pidiendo que IOSPER también se haga cargo del pago de los honorarios. Que está bien, está bien, pero habría que ver realmente el pedido, cómo se hace, a dónde se hace, porque el compañero que se contagió trabajando, compañero que se contagió trabajando, lo hizo cumpliendo su deber. Entonces, sí, me parece que tenemos que dar una discusión un poco más amplia, porque de esto no se sale defendiéndose o defendiendo solamente cada uno que tratando de quedar bien uno solo. Es decir, un ministro o una ministra que quiera quedar bien a costillas o expensas de lo mal que le puede ir a los trabajadores no me parece lo lógico. Mirá, lo que refiere a la ley de emergencia, obviamente todo lo que tiene que ver con requerirle un esfuerzo más al trabajador, uno no está de acuerdo. Los impuestos están definidos y lo define la legislatura como debe ser. En este caso hay un requerimiento de esfuerzo solidario a los trabajadores que cobran más de 75 mil pesos. Entonces, por ahí, en esa cuestión, los que más cobran por ahí podemos hacer un esfuerzo más y poder hacer un aporte extraordinario, digamos, en esta situación. Pero también tiene que haber un correlato de las decisiones y acciones que toma el gobierno de la provincia en otras cuestiones. Es decir, no puede ser que por un lado se esté pidiendo sacrificio y por otro lado vaya a la casa de gobierno y está bien que esté limpita, pero no puede estar todos los días cambiándosele o pintándosele la cortina y pintándosele las paredes porque a alguien no le gusta cómo están pintadas. Entonces, me parece que tiene que haber un correlato en el sacrificio y el esfuerzo que hacen determinados trabajadores con las cuestiones como se dan en el marco de la austeridad que se quiere plantear a partir de allí. Y después viene todo lo otro, es decir, lo que tiene que ver con este reclamo salarial que se hace desde los trabajadores, donde vemos que nosotros entendemos que el poncho es corto y que ha quedado corto y toda esa cuestión. Pero veamos cómo hacemos para que a los que menos tienen lo tapen un poquito más. Sí, sí, y esta cuestión paritaria se da no solamente en el ámbito provincial, sino en algunos municipios se han discutido algunas cuestiones, municipios nuevos como el municipio del Pingo, por ejemplo, que es un municipio de reciente creación, donde se va llevando un orden de trabajo, un orden administrativo, y justamente yo vengo, estaba llegando el Pingo, tuve una reunión con el intendente de allí, donde estábamos trabajando desde el gremio con el intendente municipal y con la gente que tiene la responsabilidad de llevar adelante el municipio para ver si hay una posibilidad de resolver la situación de planta de los trabajadores. Tal lo establece la ley de contrato de trabajo, ¿no es cierto?, en la República Argentina, los compañeros y las normativas, ¿no es cierto?, los compañeros fueron contratados, ya van a tener un año de antigüedad, y hay mucha posibilidad de perspectiva de que se dé este pase a planta permanente los trabajadores del municipio, que es un nicho importante, es decir, el otro día en Tavosi se le reconoció la planta a 12 compañeros, es decir, para esos compañeros, la verdad, es importantísimo ese logro, y bueno, en el Pingo también estamos trabajando, decía, con la idea de poder resolver esa situación. Por eso digo que, más allá de la cuestión que tiene que ver con lo coyuntural, de la cuestión, obviamente, que lo salarial se lleva toda la mirada hoy día, también hay otras cuestiones que se siguen discutiendo, y fundamentalmente, por ejemplo, en el marco de la paritaria también se da la cuestión salarial, pero también hay un pedido comprensivo y especial para los trabajadores de salud, que han tenido, de alguna manera, un reconocimiento a nivel nacional, a partir de hace tres meses atrás, pero ha sido un reconocimiento a nivel nacional, estamos pretendiendo que el gobierno de la provincia también, de alguna manera, reconozca el trabajo que realizan los compañeros en este área, como así también en otro área que es importante que se discuta. Bueno, por último, me parece que es importante que los trabajadores de la administración pública no bajemos los brazos, que sigamos con la frente en alto, poniéndole nuestro esfuerzo, el mayor esfuerzo a lo que es nuestra fuente de trabajo que es el Estado. Ha sido el trabajador del Estado provincial, en este caso, porque me toca representar a los trabajadores quienes han llevado adelante en la época de crisis, en la época difícil, han sido quienes han sacado adelante la provincia de Entre Ríos. Yo recuerdo la ley de emergencia del 8.706, recuerdo la emergencia del 92.35, recuerdo cuando pasamos los trabajadores del Estado como cuatro o cinco meses sin cobrar, sin cobrar, cobrábamos en federales, sin embargo, con la vocación de servicio de los trabajadores del Estado, salimos adelante, le pusimos el hombro y llevamos la provincia hacia adelante. Entonces, en este es un tiempo muy difícil y otra vez, y otra vez los trabajadores son quienes están poniendo el pecho y son esos héroes anónimos de todos los días, los compañeros, los médicos, los enfermeros, las cocineras, los compañeros que realizan esa tarea silenciosa, los cuales, al principio me acuerdo, cuando todo esto empezó, era religioso. A las nueve de la noche teníamos que salir a aplaudir. Sin embargo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, y esta cuestión se ha tomado, en algunas cuestiones ha tomado hasta ideológica, y resulta que hoy hasta parece pecado tener COVID, y hay muchos compañeros que, trabajando, se han contagiado de esta enfermedad y son, de alguna manera, discriminados en el vecindario o en sus departamentos donde viven. A todos esos compañeros, a todos esos compañeros, más que una reflexión, decirles desde mi lugar, desde el lugar de dirigente gremial, desde el lugar de director de ópera, pero fundamentalmente desde mi lugar de simple, de hombre común, de hombre a pie, decirles la verdad, un enorme, pero enorme, gracias, y a ellos les debemos el que Entre Ríos vuelva a salir adelante y volvamos a tener esperanza y un futuro para todos los entrerrianos.